A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira Y no me lleva, no me lleva a una salida Por eso no me invites a tu casa a mojarme En tu húmeda imaginación A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira Y no me lleva, no me lleva a una salida Por eso no me invites a tu casa a mojarme Y no me lleva, no me lleva a una salida